Hoy nos conectamos con Lucas Domínguez Rubén. Él es ingeniero civil egresado de nuestra universidad y está realizando un doctorado en Santa Fe, con un periodo de estancia corta en Estados Unidos. Contanos dónde estás y qué estás haciendo. Bueno, básicamente lo que estoy haciendo es un doctorado en la Universidad Nacional del Litoral, esto es en Santa Fe. Dentro del plan de trabajo de tesis del doctorado, es estudiar los ríos meandreiformes. Los ríos meandreiformes son ríos que si uno lo ve en planta, generan formas curvilíneas. Uno de los profesores que trabaja en la Universidad de Pittsburgh, en donde estoy actualmente, esto es en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, me invita porque ve mi trabajo en uno de los congresos y se muestra interesado, y me invita a la universidad a trabajar en el área donde está trabajando él, que es la modelación numérica de ríos meandreiformes. Si tienes que contarle a alguna persona que no conoce los estudios de física y de matemática, ¿cómo le explicarías lo que estás estudiando? Básicamente sirve para la predicción de cómo se mueven los ríos. Los ríos meandreiformes se mueven, migran lateralmente, o sea, se desplazan de un lugar a otro, en el tiempo, por supuesto. Es bueno entender cómo se produce ese desplazamiento y es bueno entender cómo se produce dentro del río de las distintas estructuras de flujo que se generan. Esto es un área de investigación que viene hace mucho tiempo desarrollándose, y no solo el agua, sino la interacción que tiene el agua con las márgenes del río, con la vegetación, con los sedimentos que trae el cauce, para entender un poco la dinámica, vamos a decir, de este tipo de fenómenos hidráulicos. ¿Cuándo regresas y qué tienes pensado hacer una vez que estés aquí en Argentina? La vuelta la voy a hacer en agosto y volvería a Santa Fe a terminar mi doctorado y ¿por qué no volver a Santiago del Estero? Que es lo que quiero, volver a la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y sería bueno ser docente, ¿no? Todos los conceptos que se han aprendido afuera, aplicarlos a nuestra gente, sería un gran logro, ¿no? Bueno, Lucas, gracias por este contacto y por contarnos tu historia. Seguramente nos vamos a estar viendo cuando estés aquí en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá que sea así.